Los cuartos de final de la Copa Oro concluyeron el jueves, dejando listos a los semifinalistas del torneo que realiza la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol con CACAF. Costa Rica, Estados Unidos, Jamaica y México son las selecciones que estarán en semis. Los ticos se enfrentarán al equipo de las barras y las estrellas, mientras los reggae boys lo harán ante los aztecas. En los cuartos de final, Costa Rica se impuso por la mínima a Panamá, Estados Unidos venció 2-0 a El Salvador, Jamaica lo hizo 2-1 a Canadá y México 1-0 a Honduras. La primera semifinal se jugará el sábado 22 de julio entre ticos y estadounidenses y el domingo lo hará México ante Jamaica. La final se disputará el miércoles 26 de julio.